...un poco mareadas por el viaje y algo desorientadas... ...porque no vuelven al paraje donde las encontraron. Son dos pollos de águila imperial que se han recuperado... ...en el Centro de Recuperación de Sevilla de la Jara... ...que depende de la consejería... ...y son dos pollos que cayeron poco después de abandonar el nido... ...en una alberca, muy cerca del nido. Gracias a los biólogos de la Consejería de Agricultura... ...y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha... ...y al Centro de Estudios de Aves Rapaces... ...pudieron rescatarlas... ...ahora después de curarlas y alimentarlas... ...sueltan a estas dos águilas imperiales ibéricas... ...una especie en peligro de extinción... ...que habita los parajes de los montes de Toledo. Es importante lo que se ha avanzado en estos últimos años... ...ahora mismo Toledo es la... ...dentro de Castilla-La Mancha... ...la que más parejas tiene... ...con un total aproximadamente de 109 parejas... ...de 490 que puede haber en total en Castilla-La Mancha. Y es que su suelta ha causado mucha expectación... ...porque no todos los días se tiene la ocasión de sujetar... ...con tus propias manos a un animal tan noble. Es la primera vez, cuidado que llevo... ...he estado en agricultura... ...pero es la primera vez que suelto yo personalmente... ...y que las cojo. Ahora gracias a un dispositivo... ...podrán controlar su correcta adaptación... ...a este paraje... ...único como es el Cerro de Noez en Toledo... ...el dispositivo mantendrá localizadas las aves... ...para así seguir protegiéndolas. Si les pasara algo, saber qué les ha pasado y dónde... ...si tuviéramos esa desgracia... ...y si sobreviven, pues vamos a ver por dónde se mueven... ...en qué zonas, digamos, campean... ...detectar posibles problemas en esas zonas... ...tendidos eléctricos... ...zonas donde puede haber mortalidad por venenos... ...todo ese tipo de cuestiones se pueden saber... ...preciamente gracias al marcaje con emisores. Estas dos hermanas de Águila Imperial Ibérica... ...seguirán surcando los cielos... ...pero ahora sólo podremos verlas... ...alzando la vista y con unos prismáticos. ...saltando...